Juan Victoria Alba y de enorme corazón, como un pequeño homenaje al amigo, al ser humano, le dedico esta canción. Es hijo de campesinos y en el campo trabajó. Para ganarse la vida trabajó de sol a sol, hasta que un hombre piadoso a estudiar se lo llevó. Germán Pérez es el nombre del cura que lo ayudó. La humildad de este gran hombre bien se puede comparar con la de aquel pastorcillo de San Pablo que el actao que llegó a ser presidente. Como un favor yo les pido, nunca olvidé de este nombre, lo tendremos muy presente. Aún siendo buen estudiante, nunca el trabajo dejó. Obrero en varias empresas y después supervisor, también llegó a ser gerente. La humildad de este gran hombre es un hombre emprendedor. Hoy diputado ingeniero, sin duda un gran triunfador. Santa María Nativitas, la cuna donde nació, La tierra donde ahora vive, es Santa María Rayón. Artesanos, campesinos, gente de buen corazón. Ahí del pan se hizo líder, hoy sirve a nuestra nación. No conforme con sus triunfos, quiso buscar otro ideal. Dijo seré diputado, diputado federal. Por el distrito cuarenta, muy seguro de ganar. Y le ganó al compadrito, de Peña Nieto no más. Siempre logra lo que anhela, y a todos quiere invitar. A que luchen sin descanso, y el éxito ha de llegar. Más claro ejemplo no existe, que el del diputado Juan. Lo que ha querido ha logrado, y cada día va por más. Que no les caiga de extraño, lo que les voy a contar. Que aunque es humilde en el pecho, no le cabe el corazón. Amigo del presidente, del jefe de la nación. Juan Victoria Alba es amigo, de Felipe Calderón. 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 Juan Victoria Alba es amigo, de Felipe Calderón de San José. Juan María